Día clave para Horacio Cártez, vamos rápidamente hasta el Poder Judicial, le está hablando el juez Alcides. Para prestar declaración informativa en la nueva fecha fijada por la Comisión Vídez Cameral, el mismo será pasible de las sanciones previstas en el artículo 5º de la ley número 137 del año 93. Y esas sanciones deben ser aplicadas por el Poder Judicial, por el juzgado, previa remisión de los antecedentes en caso de incomparecencia justificada de la comisión al juzgado. Entonces el juzgado allí va a estudiar si corresponde o no la sanción prevista en el artículo 5º de la ley número 137 del año 93. ¿Cuáles son esas sanciones? Y las sanciones previstas en el artículo 5º son la de multa o la de arresto domiciliario por un plazo de hasta 15 días. Doctor, entonces para aclarar justamente, es potestad de la comisión convocar a Horacio Cártez. En caso de que él no comparezca, ahí recién el Poder Judicial va a tomar intervención. Aplicando las sanciones que correspondan. ¿Son las dos sanciones que estuvo mencionando? Sí, es así. ¿Más de eso no? Más de eso no. ¿Más de 15 días de arresto, por ejemplo? No, no, no. Eso está establecido claramente en la ley que acabo de mencionar. ¿Lo argumentado por sus abogados, por ejemplo, sería estudiado en caso de que él no se presente? Lo argumentado por la defensa del señor Cártez, será estudiado en una etapa posterior. Si es que, por ejemplo, él mismo no comparece sin causa justificada. Entonces, la comisión me va a remitir los antecedentes y ahí vamos a estudiar a los efectos de las sanciones. Todo lo relativo a su fuero o inmunidades que él pueda tener. ¿Su resolución es de inmediato cumplimiento? Porque también tengo entendido que se pueda apelar a esta decisión o no, doctor. La admisibilidad o no de un eventual recurso de apelación de algunas de las partes resuelve el tribunal de apelación. Doctor, pero entonces ya se le reconoce también la personería jurídica, en este caso al doctor Ariel Martínez, en representación de Horacio Cártez. Sí, ya se le reconoce. Ya se le reconoce. ¿En caso de apelación qué va a ocurrir ahí, doctor? No le puedo decir. Vamos a esperar que eso ocurra. La candidatura del senador eléctrico clamado, doctor, ¿no se tuvo en cuenta en esta decisión de usted? No, en esta decisión no. Eso se va a tomar en cuenta en el caso de que yo tenga que aplicar sanciones. Como por ejemplo, librando un oficio al presidente del Congreso para que una vez por todas, él nos diga, nos manifieste, si el señor Horacio Cártez tiene fueros o algún tipo de inmunidad. ¿No corre acá entonces el tema de declaración por oficio atendiendo a su calidad de senador vitalicio? Acá yo aclaro en esta resolución, en el considerando, de que es facultad de la comisión convocarlo o no al señor Horacio Cártez. Hola, señor juez. ¿En dónde es que, en qué articulado es que la justicia, el poder legislativo, o sea, perdón, el poder judicial tiene acción en el poder legislativo? En el artículo quinto de la ley número 137 del año 1993, que nos dice que a los efectos de la aplicación de las sanciones que correspondan, la comisión informará o remitirá los antecedentes al juez penal. ¿Quién deberá pronunciarse, sancionando o no, dentro del término de tres días? ¿Está claro? ¿Usted en el caso específico de que alguien no quiera acudir a la comisión? Sí, en el caso de que haya una incomparecencia injustificada.